Anteriormente, en las lecciones, hemos visto cómo pintar un diagreptas, curvas o cadenas de texto. GDI Plus ofrece un abanico muy amplio para trabajar con representaciones e imágenes en plataforma.net. Veremos ahora cómo poder pintar una imagen que tengamos alojada en el disco duro. Al igual que antes hacíamos uso de los métodos DrawLine y DrawStream, ahora haremos uso del método DrawImage. Este método toma como parámetro la imagen que deseamos pintar. Para ello, construimos un nuevo bitmap que, como todos los objetos de GDI Plus, está contendido dentro del espacio en ámbito y está en DrawLine, y le pasamos como parámetro la ruta donde podemos encontrar esa imagen. En este caso, es la siguiente. Posteriormente, le pasamos las coordenadas X e Y de la esquina superior izquierda donde deseamos situar la imagen, por ejemplo, cuando establecer 40-40. Si ejecutamos este código, podemos ver cómo se pinta la imagen en el formulario y su esquina superior izquierda corresponde a las coordenadas 40-40 dentro del mismo. Como hemos dicho, GDI Plus ofrece un abanico muy amplio de posibilidades. Al igual que nosotros podemos pintar una curva o un polígono, también podemos hacer uso de los métodos FIIL para rellenar esas curvas polígonos con determinados colores. Bien, GDI Plus es una herramienta muy potente que conviene dominar y que nos puede ayudar en multitud de ocasiones en nuestros desarrollos. Gracias por ver el video.